Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Carmen, hoy 10 de marzo estamos celebrando tu cumpleaños Estoy parte de tu hija y de tu familia, disfrútalo mucho Son de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Dice que ando muy errado, despierte mi sueño, pero se he equivocado porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Buenas noches. Buenas noches. Si quieres seguir. Buenas noches. 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 mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro, ella me protege y es mi escudo y si me equivoco ella es mi apoyo, es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia, es mi madre la fuente que me inspira y con gusto le canto mis canciones, agradecerle a mi madre más te canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto madre mía, hoy por ser día de tu santo, yo te canto madre mía, te regalo esta canción y otra billeta de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido madrecita que me des tu bendición, y te pido madrecita que me des tu bendición, y este fuerte y bonito aplauso para la mamita que se escuche, bueno eso por si me la quieren invitar a bailar un caballero, y las mamitas, cha, 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 y suenenle duro muchachillos, cuando el alma se cayó, para cantar a mi madre, no necesito que sea el nuestro mayor, despierta madre que traigo sin nada, tengo el sentido de emoción en el corazón, mamita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción vengo a decirle que es mi reino consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida, respiértese, quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores, y de mis alegrías, donde se llena que llega el mes de mayo yo quiero demostrarle, mi amor todos los días son rojos como el sur que agonizan lejanía son rojos como el sur que agonizan lejanía corazón como el pisano dichosa madre mía y como dice guárdalos con cariño y las palmitas, las palmitas, cha, 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 ¿en donde, donde? en mi pecho, maldecita mía te lo he creído con amor, en este grandioso día te lo he creído con amor, en este grandioso día me va a ver que sea bonito y fuerte el aplauso agosto Bueno y antes de seguir con las canciones ¿Alguien que me le regale las palabritas a la cumpleañera? De pronto alguna de las sillas, algún invitado me le quiere regalar las palabritas Bueno mami Quiero que sepas que tu favor está para ti Que independientemente de cómo seamos cada uno de nosotros Siempre estaremos unidos Te amamos y por eso estamos esta noche aquí Sabes que cuentas con cada uno de nosotros en todos los momentos que la vida nos traiga Sean buenos o malos, los vamos a afrontar juntos Porque eso es nuestra familia, es amor Es comprensión y nada, te amamos mucho Eres el motor de nuestra familia pequeñita Pero aquí nos tienes y ya No sé si alguien quiere completar Pablo, María María Marcos Vía, Vía Madre, Vía, por ser nuestra vida en nuestra vida Y te amamos, te adoramos, te respetamos Gracias a todos Gracias a todos Gracias mamá ¿Tú? Abuelita, gracias por enseñarnos tantas bases, tantos momentos de tener valores Porque eso es lo que nos conforma la familia Porque eso es lo que nos conforma la familia, es como se sabe que somos unos guerreros Que tenemos valores gracias a su merced, gracias a la familia como tal Rico tener una mujer de cabeza, como siempre lo ha sido y como siempre lo será Tenemos toda la familia, la verdad no le falta nada Toca, es como llenar y construirlo mucho más Bueno, un besito de la vida Bueno, seguimos con bonitas canciones para ti con mucho cariño a parte de tus hijos y de toda tu familia Aún recuerdo cuando estás Entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme atrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mamá, palabra que nunca se irá No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, lo sabía Divertido era esconderme atrás de ti Divertido era esconderme atrás de ti Mamá, palabra que nunca se irá No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Yo agradecí con mucho cariño para ti Gracias, madre Vamos a ver lo que dice Madre, como te pago tanto amor Dime madre Yo eres tan buena y sé que has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Sé muy bien Sé muy bien que has hecho todo Para ayudarme Para que yo salga siempre adelante Nacido amiga, madre y padre A la vez Madre, gracias por darme a mi vida Y continuar con la rutina Amar de orar y de velar siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Sé que Dios, tú me la cuidas Voy a orar para que estés siempre junto a mí Ese bonito aplauso para la mamita Amar de orar y de velar siempre por mí Gracias por darme a mi vida Y continuar con la rutina Amar de orar y de velar siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios, tú me la cuidas No voy a orar para que estés siempre junto a mí Madre Te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Ese bonito aplauso que haces Bueno y las palminas, las palminas Cha, 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 cha Celebremos señores con gozo Esa vida de pasión que me llamo Que los santos encuentren un pasión Y tranquilo a tu fiel corazón Viva, 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 feliz en el mundo Así que nadie perturbe tu mente Podremos un laurel en tu frente Con el oro y las palminas del mar Solo que en tu recuerdo A cada hora de la infancia que aquí ya pasó Te alegramos este día de a tu santo Tu familia me lo sirvió Tu familia me lo sirvió Vamos a decir una sola cosa Un solo nombre Todos al mismo tiempo ¿Qué vamos a decir? Carmelita ¿Qué vamos a decir? Carmelita, Carmen, abuelita, Sandra No, Carmen, ¿sí? Carmelita, listo Eso que dice ¡Ay! ¡Carmena! No, familia, ¿qué pasó? Me parece una fiesta Todos al mismo tiempo ¿Sí? Eso que dice ¡Ay! Bueno, vamos con eso Un, dos, tres ¡Vaile allí! ¡Vaile allí! ¡Baila allí! ¡Primero que se! Y el baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile gugur, 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 gugur ¡Y el baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile gugur, 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 gugur Bueno, necesitamos Tres mujeres Carmelita ¡Tres mujeres! ¡Venga, venga, venga! Tres mujeres, tres mujeres, tres mujeres Aparte de Carmelita, tres Falta una, falta uno Falta una, falta una Una, una, una Falta una chica, falta una chica Listo Carmelita, mira, tienes Uno Dos Tres Y cuatro ¿Quién de los cuatro quisieras bailar? Tú Tú escoges El que tú quieras, conmigo, listo Las tres chicas, las tres chicas Se acomodan detrás de Marachi, por favor El que ustedes quieran Me va a agarrar de la cintura Carmelita Con confianza que ya estamos pagos Eso que dice Izquierda, derecha, izquierda, derecha Uno, dos Un, dos, tres, cuatro Se me dio la pieza Esta noche voy a beber Y te ganaba y cena Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche no hay cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Y en mis días y en mis noches yo me dormí y me despierto Y en mis días y en mis noches yo me dormí y me despierto Y en mis sueños se contempló y te digo ¡Hey! Terminamos con eso que dice ¡Hey! ¡Cármelo! El aplauso fuerte Un pequeño detalle para ti de parte de tu familia Para que sigas cumpliendo muchísimos años más No nos podemos despedir Si la última canción, la canción de la Ñapita Una canción que quieras escuchar ¿Allá en la mesa de un ritmo? No, no, no Ella es alas coge el soltero feliz Soltero feliz Bueno Todos de pie familia Todos de pie Eso Que no se caiga el ritmo Marietta Todos bailando, bailando, bailando Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Bienvenida Eso Y solo vamos a jugar No esperes más de mí Porque yo no doy más Y que delante la mano El soltero feliz El que vive con una y despierta con la otra El que llega a su casa A la hora que quiere Alguien no lo regaña Alguien no le revisa el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Y que levante la mano El soltero ¿Quién sale el soltero? ¿Quién sale el soltero? De esta manera se desfile a su mariachi Y también seguinos en todas las redes sociales Comarach y juvenil Primera clase Hasta una próxima oportunidad Chao, chao Gracias Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Fútbol del mariachi Y verdad Ás Gracias por ver el video